¡Qué bien se siente estar vivo! ¿También? ¡Hey, millonarios! En este momento estamos yendo en camino hacia Verde y Punto. Estamos por una bebida caliente, no cafezosa. No café, porque el café que no tiene ganoderma nos hace medio ponernos ansiosos. Y aún así es una de nuestras cafeterías. De hecho, creo que es nuestra cafetería favorita. Nos gusta mucho también el barista, pero nos encanta más Verde y Punto porque es ecológico. En este video les vamos a mostrar cómo es que manifestamos nuestra nueva luz. Que yo por mucho tiempo, por muchos años, he querido una ring light. Pero es súper raro cómo es que hasta que no decides tenerla. O sea, como que ves las cosas como un sueño imposible. Y tú no, es que no tengo dinero, es que no se puede, es que cómo, en dónde la voy a poner, y es que de dónde. Son como miles de excusas que nosotros mismos no nos ponemos y por eso no nos digan las cosas. Y esta es la foto que puse en mi tablero de los sueños, que literalmente hice el mes pasado. O sea, es mi tablero de los sueños del 2019. Y este es nuestro ring light. ¡Aleluya! Lo calamos y de hecho grabamos todo para ustedes. Entonces, aquí les mostramos el footage desde el momento en que lo compramos, hasta cuando lo abrimos por primera vez. Estamos comprando más equipo para nuestro canal. Se han manifestado los productos y las cosas que realmente queremos. El dinero, el flujo de energía para poder adquirir esto. Eso es lo que cuestan las ring lights. Bueno, al menos esta que escogimos. Vamos a ver qué tal la calidad. Entonces, vamos a darle, pero sí, check out. ¡Oh, y otra cosa que no había tenido en cuenta! Yo, cuando había investigado de las ring lights, según yo, a mí me iba a costar mi ring light casi 200 dólares. No iba a comprar ese, ya había elegido otra ring light. Y para que vean, o sea, me llegó ahora uno de 104 dólares, que está perfectísimo. Y resulta que es mejor y más barato. O sea, todo pasa por algo. ¿Y qué creen millonarios? Estamos a punto de recibir nuestro primer cheque del canal de Ike Senos Millonarios. Estamos súper felices. Fue más rápido de lo que esperábamos. Esta compra que acaban de leer del ring light va a ser gracias a ese cheque. Queremos invertirle más en nuestro canal. Así que, espéranlo pronto. Al día de hoy me tocó venir al correo. Y miren lo que tenemos aquí, lo que ya les habíamos contado que compramos el otro día. Es un LED ring light. Espero que estén teniendo un maravilloso día. Solo quería compartirles este pequeño pensamiento que se vino a mí. Y es de cómo te enfrentas al mundo en cada día que pasa. En cada nueva oportunidad que tienes para impactar tu vida de manera positiva. Solamente quería decirles que es muy importante, desde que te levantas, qué te dices a ti mismo. Qué afirmaciones, qué palabras de impulso, de inspiración, de motivación te dices a ti mismo para poder tomar lo mejor de las experiencias que te vayan a pasar durante el día. Dependiendo qué enfoque tengas desde tu interior, desde tu corazón, vas a ver cómo se va a ir desarrollando tu día. Si te mantienes en esa sintonía, en esa alta vibración, verás que todo tu día va a fluir de la mejor manera. Van a llegar las respuestas que tú necesitabas para ciertas cosas que a lo mejor te estaban frustrando, a lo mejor te estaban invadiendo de pensamientos negativos tu cabeza. Van a llegar las personas correctas, con los medios necesarios para que todo fluya como debe ser. Siempre confía, ten mucha fe. Ese es un pequeño tip del día. Let's go. Vamos a abrir juntos la caja ya. ¡Yay! ¡Tun, tun, 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 tun! No se puedo grabarte. Ve todos los segmentos que trae. Es que esto es la magia del boxing. Defende, me da la magia. Uy, todo, mira. Está súper heladito, huele bien extraño. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, qué plato! ¿La intensidad? ¡No manches! ¡Damn! Estamos súper felices, súper agradecidos. Siempre, siempre. Cada que nos llega algo manifestado. Decimos, gracias Dios, gracias Universo. Y algo que nos enseñó nuestra amiga Iliana, de quien ya hemos hablado aquí en el canal. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Ella dice que cada rato lo dice. Y creo que es cierto. Nos funciona. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. ¡Amén! ¡Amen! Y una de las preguntas que... Bastantemente. Bastantemente. Recibimos, sobre todo, a Alejandra, que comparte lo del tablero de los sueños, la ley de la atracción en su canal. Dice que si también cuenta el que uno mismo se compre las cosas que hay en el tablero de los sueños, ¿no? Ajá. O sea, que sí cuenta como manifestación. Ajá, cuenta como manifestación y la respuesta es sí. Porque se prestaron los medios, tanto monetarios como físicos o personas, que fueron las que te llevaron a tener eso material o manifestarlo en tu vida, ¿no? A pesar de que tú te compres algo, ¿qué tal si cuando lo estás visualizando por primera vez todavía no tienes el dinero para hacerlo? Entonces, tú no estás pensando en que te llegue dinero. Estás pensando en que te va a llegar eso material, que esa es la forma correcta de visualizar. No el cómo, sino el qué. Entonces, sí, a pesar de que tú termines comprándote algo, sigue contando como manifestación. Porque te pusieron en tu vida, como dijo Giovanni, literalmente todos los recursos necesarios para que llegara a ti y que además llegara en buenas condiciones. Claro. Algo que también me preguntaron, por ejemplo, es de que puse en mi tablero de los sueños que me quiero poner de que uno es piercings y pintar el cabello, ¿no? ¿Cómo eso, para qué lo pongo en mi tablero de los sueños si es algo que simplemente puedo ir y hacer y ya? ¿Sí me explico? Claro. Pero yo no siento que es el momento así de que ya tenga que ir. Ese es uno. Entonces, estoy manifestando que se dé como ese momento correcto. Otro, que me llegue esa persona que va a ser la correcta, que va a tratar mi cabello bien. Bueno, nuestro, porque... Nuestro. Que nos lo va a dejar como nosotros realmente queremos. Vamos a tener también la economía para poder estar yendo por si tienen que ser varias sesiones, que es lo más probable. Y estar manteniendo el cabello como debe ser. Exacto. Y también, por ejemplo, con lo de los piercings, o sea, que esté sano, que mi cuerpo reaccione súper bien a ese material foráneo. Entonces, eso va a materializarse gracias a que lo puse en mi teléfono. Es que es muy útil para las personas que utilizamos el ratón de la computadora todo el tiempo porque... El rato. Pues así se dice en español, ¿no? Siempre me ha dado... El mouth. Siempre me ha dado risa. Y necesitamos estar haciendo ejercicio y esto es para eso, es como terapia para la mano. Ni siquiera la puedo aplastar tanto de tan débil mi mano. Y en realidad vean todo lo que se aplasta. Y yo... Yo me imagino. Pero por eso les queríamos platicar en este vlog. No importa la forma en la que eso que están viendo va a llegar a ustedes. Claro, porque ustedes lo visualizaron. O sea, lo pusieron en su mente y el universo dijo, ok, concedido. El momento y el tiempo correcto va a pasar. Millonarios, no estaba abierto. Verde y punto. El suspiro. Entonces, nuestra opción... Tuvimos que ir a... Barrist. Barrist. Ah, Giovanni y yo hacemos esto todo el tiempo. Si no me vi. Agarramos cualquier, cualquier palabra en español y la decimos como si lo estuviéramos diciendo en inglés. Pero estamos diciendo una burrada, babosada palabra que no existe en ningún diccionario. Esta es la gran combinación que nos gusta hacer. No siempre utilizamos ni microondas, ni palomitas compradas. Preferimos naturales completamente. Pero pues por esta vez tocó esto. ¿Son taquis? ¿Dijimos que son taquis? No, no dijimos. Ah, son taquis con palomitas. Para finalizar este video, queremos reaccionar a una recomendación de ustedes que me dijeron por Instagram. El TED Talk de... Carla Sosa. Ajá, que se llama Dulces son los frutos de la adversidad. Y si no lo han visto... Obviamente dura 18 minutos, entonces nosotros aquí obviamente lo vamos a resumir. Pero les vamos a dejar el link en la descripción para que vayan a verlo completo. Vivimos en una sociedad donde tratamos de evadir esos momentos incómodos, esos momentos difíciles a toda costa. ¿Qué me dicen de las vidas de Rafa Márquez? Rodolfo Neri, Iñárritu o Frida Kahlo que nos pintan como seres súper dotados. Que únicamente llegaron al éxito por su talento. Y no por horas y horas de experiencia, trabajo y fracaso a diario. Lo peor es que nos creemos esas mentiras. No saben las veces que la gente llega a mí y me dice... Carla, ¿cómo le hago para lograr mis sueños en la vida? Es que quiero ser actriz. No sabes, mi mamá y mi tía me dicen que soy buenísima. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y qué clases o qué cursos estás tomando? No, bueno, pues es que todavía no, pero bueno, es que mi mamá y mi tía me dicen que ya estoy lista para empezar a actuar. Mentira. Toma casos de éxitos y genios que normalmente pensamos que así nacieron, súper dotados. Y calcula que en realidad tuvieron más de 10 mil horas de experiencia y estudio en su campo antes de ser titulados genios o expertos. Estudio y práctica. Yo practiqué gimnasia olímpica durante ocho años, levantándome a las cinco de la mañana para ir a entrenar antes de la escuela, sacrificando viajes, fiestas, noviecitos. Esos ocho años me enseñaron que la medalla de oro no se gana accidentalmente. El músculo se tiene que desgarrar. No es un golpe de suerte. Se tiene que desgarrar. Entonces, ¿por qué aún así maldigo los momentos en los que la adversidad me toca la puerta? ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué hará que aguantes bar en los momentos más oscuros, más difíciles con los que te vas a encontrar? ¿Qué es, como diría una abogada en la serie How to Get Away with Murder? Tu motivo. No juzgo. Si tu motivo es ser millonario, si tu motivo es ser famoso, lo único que digo es que ese motivo debe de estar tan arraigado a tu ser, tan impregnado en tu piel, que no importa la tormenta, el rechazo, la crítica que recibas, ese motivo hará que te levantes y que le sigas dando. El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso. Sin perder el entusiasmo. Y yo creo que un buen motivo te puede ayudar a hacer eso. Y siempre lo repetimos, ¿no? Sin embargo, mi motivo, un día, sin razón alguna, pierdo el habla. No puedo hablar durante tres meses. No puedo decir que un ser abrenunciado. Ni los doctores ni los electroencefalogramas han podido explicarme qué fue lo que realmente pasó. Su frustración. Lo que sí les puedo decir es que llegó un momento de tanta frustración y tanta desesperación que llegué a quererme quitar la vida. El infierno en el que me encuentro, sin embargo, se vuelve un poquito menos pesado. Cuando empiezo a ver el mismo tipo de dolor reflejado en las obras de arte de otras personas. Las palabras de los poetas y de los personajes empiezan a llenar mis silencios. Empiezan a ser la única forma en la que yo sentía que mis emociones estaban siendo expresadas. Durante esos tres meses de silencio, depresión y angustia, me enamoré inexplicable, completa y totalmente del arte. El sufrimiento me llevo como un clavo al corazón de Dios. No tengo la fórmula secreta de cómo lograr tus sueños y metas en la vida. Ni nosotros. Nadie lo tiene. Con la ayuda de las historias de mi papá, me sigo atreviendo en contra de mis miedos. Le sigo agregando a mis diez mil horas para lograr excelencia en mi oficio. Y me sigo atreviendo a usar los sufrimientos para que me continúen llevando como un clavo al corazón de Dios. Dulces son los frutos de la adversidad que como un saco feo y venenoso lleva en la cabeza una preciosa joya. La adversidad muchas veces se ve como ese saco feo y venenoso. Pero cada que llega, cada que surge el desafío, ahora que lo pienso, en el camino, si le escargo, me encuentro con una preciosa joya. Gracias. Sí o no, ¿qué es lo que siempre decimos, baby? Que la vida consta de situaciones. Pero hay veces que leemos muchas historias que es como si lo que les hubiera pasado en su vida o lo que le está pasando ahorita fuera como el fin. Fue la como no hay, no vemos una salida. Y eso es normal porque a nosotros también nos ha pasado. Pero ahora, si o no, ¿qué hemos visto? O sea, vemos la vida de una manera diferente. Y Carla lo explica perfectamente. Cuando decimos que cada quien vive su proceso y que tiene que aprender a disfrutarlo, tenemos que amar, abrazar esas adversidades que nos pasan. Porque son las experiencias que nos llevan a ser la persona que queremos llegar a ser o llegar al punto donde queremos llegar a estar. Son saltos incluso, o sea, saltos para llegar. Son los saltos cuánticos que mencionamos. Ajá. Y yo creo que, como esto no es algo que nos enseñan en la escuela, llegan esas adversidades en nuestra vida y es como, oh, no, ¿por qué a mí? Pero no nos damos cuenta que la vida consta de tantas situaciones, incluyendo adversidades, que hasta que una vez te internalizas eso, y sobre todo si tienes un despertar espiritual que les apuesto que Carla lo tiene, te das cuenta así como que, wow, cada que te llega una situación a tu vida, simplemente lo tomas por lo que es, por lo mejor, empiezas a aprender a reaccionar de diferente manera, ¿no? Y se escucha algo fuerte decir de que es que vamos de fracaso en fracaso en la vida, pero esos son los pasos que vamos avanzando en nuestra vida, encontrándole el saborcito dulce a eso amargo que te está pasando, ¿no? Y como ya hemos dicho y ya hemos compartido en el último episodio, pues se vale estar triste también. Se vale vivir ese retrocesos que tenemos en la vida para impulsarnos hacia adelante de nuevo, ¿no? Es eso, es eso. Que como la película de Intensamente que recomendaste en el último episodio del podcast, pues se necesita de la tristeza para poder ser feliz. Claro. Se necesita de la tristeza para poder entender qué es ser feliz, para poder disfrutar esos momentos de felicidad. La tristeza es necesario y junto con todas las otras emociones que son consideradas negativas son necesarias. Y creo que es algo que Carla se ha dado cuenta. Y ahorita se me viene a la mente una pequeña historia que de hecho le acaba de pasar, de hecho fue ayer, a mi primo. Se quemó con el metal del asador porque no se dio cuenta de que estaba muy caliente y recargó la mano. Y dice, es que nunca me había quemado. Pasándolo a las adversidades que nos pasa en la vida. Y con el ejemplo que está dando Ale de que hay que conocer la tristeza, pues en este caso hay que conocer el dolor, ese sentimiento, para saber cómo sobrellevarlo en un futuro. Y a tener esa experiencia y cómo sobrepasarlo de una manera más rápida o más fácil. E incluso qué precauciones, ¿no? Tener. Qué precauciones tener. Obviamente que si ustedes quieren que sigamos hablando de ese tema, lo podemos seguir haciendo. Porque creo que es un tema, yo pienso que es un tema muy importante. O sea, es el tema de cómo llevar la vida. O sea, cómo vivirla y cómo hacerle cuando nos lleguen esas situaciones bien intensas, ¿no? Entonces recuerden que si están pasando por una situación más fuerte, que nos quieran contar, lo pueden hacer por medio de nuestro correo. Hay que hacernos millonarios arroba gmail.com para que salgan a una sesión millonaria. Y recuerden que pueden hacerlo de manera anónima o no. Si quieren que mencionemos el nombre, lo podemos hacer. Si no, cambiamos el nombre y... Pero nomás nos dicen. Y por favor, adelante, escriban los comentarios. Ya saben que siempre les estamos contestando. Nos gusta mucho leerlos. Y bueno, millonarios, esto es todo por el vlog de hoy. Bendiciones y buenas vidas. Bendiciones y buenas tardes.